Le preguntamos a los profesionales de la salud, ¿qué es lo que más les gusta de este evento? Y esto fue lo que nos contaron. Queremos saber qué es lo que más les ha gustado de las charlas. Bueno, me ha gustado que he estado como muy enfocado en muchos temas, no solo ha sido como el tema central que iba a ser conversatorio, sino de varios temas en general. Me gusta mucho que se tomó también parte, pues la participación de dos mujeres, que en estos ámbitos las mujeres casi no han estado y eso me ha gustado. Me ha gustado el evento. Pues en cuanto que ha sido como muy amplio el tema, han sido varias investigaciones y no se han quedado como solo en virología en temas, sino como en parasitología, en inmunología, en todo. Han abordado de todo un poquito y eso ha sido como muy interesante, porque te mantiene enfocado, como muy interesante. Súper, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Queremos saber qué es lo que más te ha gustado de este evento. Una organización súper, ha estado excelente. Todo muy organizado, acceso a todo y súper los conferencitas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este evento Viral más? Todas las conferencias, pero me cautivó la de VIH y la logística única, espectacular. Muchas gracias. ¿Qué es lo que más les ha gustado del evento? Yo creo que, digamos, las charlas han durado lo suficiente para que sean varias. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo realmente ha sido chévere, quienes han informado sobre varios tipos de infecciones y la última charlas fue súper buena, que fue la de los parásitos. ¿La de cuál? La de los parásitos fue súper. Súper. A mí también me gustó la de los parásitos y me gusta que son charlas relativamente cortas y concretas y por eso da tiempo a que sean más variadas y sean más tipos de charlas diferentes. Súper, muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.